Otras con diferentes temas para que usted se sienta mejor. Diferentes herramientas, así como lo vimos recién con arte marcial. Pero ahora algo muy importante que lo habíamos anunciado y como todos los lunes me acompaña Cristian Bordón. Bienvenido, Cristian. Como siempre, un placer comenzar la semana contigo conversando de Acapu, de esta mezcla entre cabeza, corazón, propósito. Eso, muy bien. ¿Cómo lo unimos? ¿Cómo unimos todo eso? Oye, un tremendo tema porque generalmente el día a día no absorbe. El trabajo, la rutina no absorbe. Entonces cuando estamos haciendo lo mismo, constantemente lo mismo, olvidamos el para qué. Creo que hemos hablado tanto los días lunes. Hemos hablado harto el para qué. Y tú me cambiaste algo muy importante del por qué al para qué. Y yo ya hice ese cambio de suite. Tremenda diferencia. Como que ya nos sacamos la mochila y empezamos a caminar mucho más liviano. Sí. No, felices con eso. Oye, propósito, cuando hablamos de propósito de vida, es una tremenda palabra. Sí. Cuando le ponemos el acento de vida, es como, uff, me quedó grande. Sí, la clase tiene que ver un poco con tomar el control de nuestra vida. Darnos cuenta del para qué hacemos lo que hacemos y si realmente lo queremos hacer. De hecho, de vida me gusta tanto porque la vida no es una sola. Y generalmente nos enseñaron antiguamente que teníamos que separar nuestra vida laboral, nuestra vida familiar, nuestra vida en pareja, nuestra vida con nuestro amigo. Y al final éramos como pedazos de cada una de estas partes. Ya. Y cuando se unen. Y de hecho no estamos tan fragmentados, somos uno solo. Sí. Lo que pasa es que nos enseñaron a actuar de distintas maneras. Por eso me gusta cuando hablamos de propósito de vida, cómo alineamos estos distintos ámbitos hacia un solo propósito. Oye, que suena difícil, suena complicado, porque la verdad es que vemos tantas aristas. Pero, ¿cómo podemos empezar a tirar ese hilo y poder juntarlo? Uy, primero que todo, ¿qué quiero lograr? ¿Qué quiero ser? Ya. ¿Qué quiero hacer? ¿Ya? Y luego tengo que el para qué quiero hacer de aquí a un futuro ya. Generalmente hemos hablado de a corto plazo, pero acá a largo plazo. ¿Cómo me quiero sentir? ¿El para qué me levanto todas las mañanas? Porque más allá del trabajar, más allá de hacer las cosas, más allá de las cosas que nos gustan, incluso hasta los quiero. ¿Para qué? Sí. Qué bueno ese para qué, ¿eh? Me quedo pensando yo cuando conversamos, Cristian, porque ese para qué también es muchas veces para desconectarme. ¿De qué? Para olvidarme. ¿De qué? Para, no sé, para retomar lo que siempre quise. Pero ahí pasó algo muy interesante. Cuando tenemos una respuesta, cuando hacemos una pregunta y la respuesta está muy metida en el inconsciente, lo primero que decimos es no sé. Sí. Porque es una pregunta que no nos hacemos constantemente. Entonces, en mi vida, ¿qué quiero lograr en mi vida? Generalmente hablamos felicidad, tranquilidad, plenitud. Perfecto. Ya. ¿Y qué significa eso? En la práctica, en lo tangible, en lo real. Funcionamos tanto con imágenes y nuestro cerebro es tan obediente, pero tan obediente que a medida que lo vamos decodificando y lo vamos delineando, así como hacer un croquet o hacer un borrador, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Tener una familia a ver feliz? ¿Queremos ser buenos padres? ¿Queremos dónde nos vemos? De hecho, hasta el trabajo a veces pierde sentido porque no está metido dentro de nuestro propósito de vida. Porque nos dijeron que había que hacerlo y está bien, aprendimos, hay cosas que logramos con el trabajo. O porque son las lucas mensuales, que también es parte, las cuentas. Ahora, cuando uno hace coincidir lo que te gusta hacer con tu trabajo, o muchas veces tienes que meterle más cosas para poder cubrir lo mensual, que cada vez todos sabemos que los valores suben y suben, es complejo, es un temazo. De hecho, dentro de la pandemia y generalmente en las crisis, como que empezamos a revalorar lo simple, empezamos a revalorar las cosas que quizás no son tan económicas, pero pequeños detalles que tienen que ver con hacer más desde la sencillez de las empresas, como el conectarte con gente gría, el estar con los tuyos, el disfrutar pequeños instantes, empezamos a revalorar esas cosas. Y desde ahí nos vamos dando cuenta, entonces, mi vida, ¿de qué se está llenando? ¿Se está llenando de cosas que realmente quiero? Porque esa es la pregunta, ¿qué es lo que quiero para mí? O sea, qué difícil eso. ¿Qué pasa, Cristian? Porque ya, suena bonito propósito de vida, suena bonito alinear toda la parte personal, con laboral, con todo. Sin embargo, ¿y si yo no sé? Si tú me decís, ya, ¿cuál es tu propósito, Caro? Yo, la verdad es que en este minuto, lo más fácil es decirte no sé. Es que no es una pregunta que no hacemos una vez en la vida. Es una pregunta que no hacemos constantemente para ir viendo si lo que estamos haciendo y las decisiones que estamos tomando van en relación a hacer. Ahora, igual, de repente me puedo dar permiso y hacer otras cosas, no hay ningún problema, la libertad está en nosotros. Pero lo que sí es importante es, por ejemplo, el día de lunes, ¿para qué nos levantamos? Y si la respuesta es el trabajo, es mi obligación, es lo que tengo que hacer, el debería, es porque me quedé en la parte inicial. Ya, en el TF. Exactamente. En el incluye DT, en el básico. Exactamente. Entonces, el ejercicio que hago es hacernos esta pregunta de forma constante. Hacernos esta pregunta, ojalá, todos los días, y darme cuenta que todo lo que estoy haciendo aporta con un granito de arena a lo que yo quiero en mi vida. Que no sea, nosotros no somos un libro que ya está escrito, para empezar. Porque a veces comenzamos a vivir la vida como todo lo que tengo que hacer y desde ya, vemos como también tengo que terminarla, imagínate. O sea, sí. Entonces, es como que está todo predispuesto y yo ya sé, o sea, solamente tengo que jugar el rol de este libro. Y va a significar todo lo que tengo que ir haciendo hasta, incluso, hasta lo que va a pasar después de mi muerte. Es como que, ¡guau! Como demasiado. Es mucho. Es mucho. Y ¿dónde dejamos a nivel de sorpresa? ¿Dónde dejamos libre albedrío? ¿Dónde dejamos esto que yo tengo de construir mi vida? Si la idea es que seamos protagonistas, no que seamos observadores. Qué choro eso cuando uno lo cambia de ver una serie, una película, y uno generalmente se identifica con uno de los personajes, y llevar este personaje que uno quiere ser, o que te identificas, pero a la vida propia. Es maravilloso. ¿Cómo hacer este cambio? ¿Cómo tomar esas riendas en el fondo? Primero que todo, saliéndonos de atrás y poniéndonos adelante, nosotros al frente. Dándonos cuenta que si nosotros estamos bien, todos están bien, que nosotros somos los que estamos construyendo. Entonces, empezar a tener una actitud mucho más participativa en nuestra vida. Desde la toma de decisión, desde proponer acciones, desde proponer ciertas cosas que me ayuden a mí a sentir que mi palabra, mis pensamientos y mis ideas tienen un rol, juegan un papel dentro de esto. Porque a veces nos transformamos por tener la fiesta en paz, o por dejar que las cosas pasen, solamente como observadores, sí, ok, y tranquilos. Y es más, por salud mental nos dedicamos como solamente a lo nuestro y el resto nos dejamos llevar, no más nos dejamos de llevar. Pero resulta que cuando nos dejamos llevar, es como la musculatura, nuestro cerebro, nuestra forma de pensar, es un músculo. Se atrofia y se duerme y ya no existe. Entonces, la mejor forma de darme cuenta de que soy un protagonista, como en películas, es yo. Imaginarme, imaginemos lo que estamos haciendo, yo que estoy narrando mi historia. Estoy contando mi historia y soy yo el que tiene que tener ciertas cosas. Y es un guión terrible. Me gusta, me gusta escribir ese guión. Es muy bueno porque incluso en la programación neurolingüística hay un ejercicio que es que tú imaginas que tienes un control remoto y en tu vida pones pause, pones play, vas para adelante, vas para atrás, subes el volumen, bajas el volumen y te vas dando cuenta de ciertas cosas en tu vida. Oye, ¿ya cómo es ese ejercicio? Imaginémonos que tú hoy en día, estamos el día luna y tú quieres lograr algo. Y tu meta es lograr algo. Y tiene que ver con sentirnos, con hacer propósito de vida. Ponemos nuestro propósito de vida e imaginémonos que tenemos un control remoto en nuestras manos. Descubrir mi propósito de vida. Exacto, entonces en este minuto necesitamos para descubrir el propósito de vida, ponerle pause a lo que estamos haciendo. Entonces imaginémonos un pause y dejamos de pensar en todo lo que estamos pensando, todos los deberías, lo que tengo, que la obra y cómo se va estructurando, que nos va llenando. Pause. ¿Para por qué? Para poder salir para atrás. Y de nuevo. Y una vez que me veo, digo, ¿hacia dónde voy? ¿Qué estoy proyectando? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? Sin juzgar. Porque ese es otro tema. Porque nos encanta a nosotros mismos juzgarnos. O sea, el crítico es criticar. Y nosotros mismos somos súper severos con nosotros. Entonces, ya, salgamos en un rato, miremos sin jugar. Y de ahí es, ¿hacia dónde quiero ir? Bueno, vamos hacia adelante. Cuando vemos el hacia dónde quiero ir, lo vemos en términos como ahora ya, dónde quiero ir hoy día, dónde quiero ir en un mes. Entonces, le pongo fecha, le pongo plazo. Y aquí viene el entretenido del control remoto. ¿Te has dado cuenta que tú puedes adelantar por 6, por 14, por 24, por 64? Lo descubrí hace poco. No quiero decirlo. Lo mismo, como tú quieras. Adelántalo como tú quieras hasta que tú te des cuenta cuáles son las imágenes que más te gustan, cuáles son los episodios que más te gustan. Y si no te gustan, puedes seguir adelantando o puedes retroceder. Y eso es lo mejor de todo. Después puedes retroceder para cambiar la historia. Oye, pero es casi un ejercicio de hacer una realidad paralela. Totalmente. Bueno, hay un ejercicio que hacemos en terapia y que tiene que ver uno a uno en un espacio distinto. Un espacio protegido también, me imagino. Exactamente. Pero es maravilloso porque nos damos cuenta que construimos nuestra vida. Que somos capaces nosotros de ir hacia adelante, visualizarlo, verlo y después cambiarlo. Claro. Porque imagínate que fuéramos como un torrente. Vamos y abajo se acaba esto y caemos en picada. Y sabemos que caemos en picada. No vamos a hacer nada. Oye, sí, muchas veces nos encontramos con ese abismo de un minuto a otro y nos preguntamos, pero ¿cómo llegué acá? Exacto. ¿En qué punto estuve que no me di cuenta que iba a llegar este momento? Y lo bueno que tiene esto es que cuando yo me empiezo a ver con un control remoto, me voy para atrás y empiezo a ver mis imágenes para atrás sin emoción. Claro. Pero de una manera más racional, de una forma más concreta. Porque cuando estoy inserto dentro de la historia, siento. Pero cuando lo veo y veo lo que está pasando ahí, cambia. Claro. Oye, pero ya, suena súper bonito, Cristian, pero ¿cómo lo podemos hacer como tips así? ¿Cómo podemos ir encontrando nuestro propósito, armando nuestra película, nuestro propio guión? Da poquito. Ya, primero que todo es darme cuenta a diario, hacerme la pregunta para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Desde ahí pensar dónde quiero estar, qué quiero hacer y cuál es mi concepción de vida. Es como cuando nacemos y estamos viviendo una vida y dentro de roles, ¿para qué lo tenemos? Nos hacemos esa pregunta, ¿para qué? Todos los días, ¿qué queremos hacer? Después hagamos este ejercicio de poner pausa un poco y ver si lo que estamos haciendo me lleva ahí. Y luego, cuando lo hacemos. No, yo en algún minuto de mi vida, en distintos minutos en realidad, me paro y digo, ¿estoy para dónde quiero estar? Y miro alrededor, me miro a mí, miro para afuera. Hay que al escudo en todo caso. Pero ¿sabes qué? Lo más importante de eso es cómo nos miramos, sin juicios. Porque todos los juicios que vamos a tener tienen que ver con este libro que ya está escrito. Está bien, está mal. Esto no lo debería ser, esto sí lo debería ser. Pero quizás hay cosas que pensamos que no lo deberíamos hacer y que quizás sí deberíamos hacer. Quizás hay cosas que nos estamos postergando, que estamos dejando de lado. Y quizás hay cosas que pensamos que no está bien o políticamente correcto, no es bueno hacerlo culturalmente. O lo que nosotros, generalmente, por muchas creencias limitantes, nos estamos perdiendo una tremenda forma de vivir la vida y de cambiar la vida. Imaginémonos, y de hecho, veamos también las nuevas generaciones. Son mucho más reactivas, no más reactivas, activas. Son mucho más activas. Claro. Viven, se mueven por su calidad de vida, por el placer, por el sentir, por hacer. Y lo que no le hace sentido, no lo hace. Bye, 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 claro. Y hoy en día la mayoría busca un trabajo el cual les sirva el para qué. No, lo hacen trabajar por trabajar. Entonces ellos tienen mucho más control. ¿Cómo hacemos ese cambio para quienes, no sé, estamos más acostumbrados quizás al deber, a esta palabra, ¿debo hacerlo? ¿O es mi compromiso, o yo me comprometí a esto, o yo lo debería hacer? Generalmente es porque no tenemos más alternativas, o no vemos más alternativas. Aquí la mano es muy buena. Tenemos cinco dedos. Busquemos siempre la quinta alternativa. Generalmente nos quedamos, o nos enseñan, la primera o la segunda. Y nos vamos quedando ahí. Y después va apareciendo a medida que vamos descubriendo otra persona y una tercera. Pero desafiamos nuestra mente y busquemos una quinta. Ni cómo estamos haciendo las cosas. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que existen otras opciones. Y esas otras opciones después yo puedo decidir. Si esto es lo mejor de todo, que en la vida podemos decidir. Sí, pues muchas veces creemos que no. Y nos sentimos como ahí en el rincón y decir no tenía opción. Pero no, pues uno no lo alcanza a ver nomás. Es como, no sé, yo le decía, en maquillaje decía, conversaba, que ganas de abrirme los ojos. Porque tengo claridad absoluta, pero necesito abrirme los ojos. Y de hecho tenemos claridad absoluta. Sí, pero ¿qué pasa cuando lo abrimos? Sí. Y cuando lo abrimos ahí nos vamos dando cuenta de todas las otras opciones que vamos teniendo. Por eso que la programación neurolingüística busca construir más opciones. La vida es más opciones. Cada una de las decisiones que hemos tomado nos abre un montón de caminos. Entonces, ¿para qué seguir en línea recta si la vida no es de línea recta? ¿Cómo lo hacemos en zigzag? O sea, no sé si zigzag es la palabra, pero ¿cómo ampliamos este horizonte de no estar con estas cosas de los caballos? Que no me acuerdo cómo se llama, pero que te hace ver así. Exacto. Buscando la quinta opción. Ya. Dando, generalmente, en lo que estamos haciendo y cuando creemos que es la única forma de hacerlo, porque históricamente lo hemos hecho así, porque no ha dado resultado y nos quedamos con eso, esa historia de éxito también nos limita. Y nos limita y nos quedamos con eso porque a nuestro cerebro le encanta quedarse con lo que sabe que funciona. Desafiémonos. Busquemos siempre cinco formas de hacer las cosas. Cada vez que queramos hacer algo distinto o volvamos a tomar una decisión, busquemos cinco alternativas. Busquemos los dedos. Cinco alternativas. A ver, ya. Llevémoslo a un caso práctico. Por ejemplo. ¿Qué te gustaría hacer hoy día a la hora de almuerzo? Que este salió al tiro el debo. Mi cabeza lo primero que me dice es debo hacer, ponerme a trabajar en algunos temas. Exactamente. Y debo esto porque no tengo tiempo. Pero estoy seguro. Porque el fin de semana me fui a huelga. Claro. Por eso. Porque no me quedaba. Pero a medida que lo vamos moviendo, te vas dando cuenta que, quizás el almuerzo ya no es de una hora, podría ser de media hora. Quizás podría ser en un lugar más cerca. Quizás. Y ahí vamos, quizás, quizás, y lo vamos llenando de nuevas posibilidades y van construyendo nuevas posibilidades. Después nos damos cuenta que si ahorramos quizás un poco de tiempo y juntamos un poco acá, se puede hacer. Podría llegar y armar el otro. Oye, sí, me gustó eso ya. Entonces, ante cualquier cosa simple que tengamos que hacer, por ejemplo, el almuerzo, ver cinco alternativas diferentes. Cinco alternativas diferentes. Obviamente que van a ser dentro de la realidad que tenemos, dentro de las posibilidades que tenemos. Sí. Y darnos cuenta también que esto es como nuestro norte. ¿Cuál es nuestro propósito de vida? ¿Qué queremos ser? Porque si llegamos acá y estamos vivos y tenemos todos los sentidos, créeme que es para disfrutarlo y usarlo. No es para tenerlo dormido y guardarlo ahí en un cajón. Porque si nos dieron todo para experimentar, para hacer, para sentir, para actuar, para ser dueño de nuestra vida, para tomar decisiones. Pucha, la estamos puro luchando a perder nomás. Totalmente. Y siempre recordamos para atrás como cuando yo hacía esto y al final es el minuto ahora. Si es que leí una cuestión que me encantó este fin de semana, un extracto muy pequeño, que decía una mujer, o sea, eres en este minuto la versión más joven de ti misma. En este preciso instante eres la versión más joven. No pienses después. Y si tú lo, claro, lo razonas, claro. O sea, ya es la parte del presente, es el regalo más intenso que tenemos. Y es la parte más joven. Claro. Y de hecho, si sumamos a que todavía no sabes cuál va a llegar a ser tu mejor versión. Más aún. Más aún. Sí. Oye, pero el propósito de vida es un temazo que la verdad que nos cuesta aterrizar y poner en la práctica. Yo todavía, a pesar de que lo hemos conversado en estos minutos y todo, igual me sigue siendo como lejano, como no lo sé. Me cuesta aterrizarlo. Pues lo mismo. Si no hacemos la pregunta una vez, se nos va a ir. Tenemos que hacer las preguntas de forma constante. Imaginémonos, haciendo las cosas que nos gusta hacer, como eso nos lleva a nuestro propósito de vida. Es más, hay un ejercicio, otro ejercicio muy consciente. Ya. Que tiene que ver cuando estamos haciendo las cosas que nos gustan y nos sentimos bien. Porque agarramos control remoto y pongamos pausa y ese momento llamémoslo felicidad. Clasifiquémosle, pongámosle el cartón. Exactamente. Porque los momentos buenos pasan y no nos damos ni cuenta. ¿Por qué? Porque estamos en el 80% de nuestros pensamientos son negativos. Entonces enfocamos lo que no nos gusta, lo que nos molesta y lo agrandamos. Entonces cuando estamos en un momento agradable, cuando estamos en una sensación cómoda, cuando estamos en algo que nos gusta, pausa y felicidad. Ay, me gustó eso. Me gustó. Y después vamos viendo este inventario de felicidad. Vamos viendo cuántos momentos tuvimos. ¿Sabes qué decidí hoy día, Cristian? Yo sé que te voy a reír porque lo prometió varias veces. No, pero hoy día sí, hoy día sí que sí. Voy a hacer una minuta. Minuta diaria de las cosas. Voy a incluir en esta minuta esos minutos de felicidad, también esos momentos de felicidad. Pero había pensado en negativo. Había pensado en la minuta en términos negativos de poner las cosas que no me gustan. Sin embargo, ahora le voy a agregar también la columna de positivo y de felicidad. Y generalmente lo negativo es lo que creemos que nos alinea, pero lo positivo nos conduce. Pero ¿sabes qué? Lo negativo lo voy a poner en términos de que esto no quiero que me vuelva a pasar. Es como, abre los ojos. Acá está. Bien. Bien, bien, bien. Súper. Buenísimo. Oye, esa es la tarea también para todos. Empecemos a buscar nuestro propósito de vida. Si quieren tener más orientación de Cristian, está en sus redes sociales, percoch.cl. Te pueden encontrar también en Instagram y también en tu página web. Exactamente. Buenísimo. Felices de empezar la semana contigo, Cristian. Construyamos una muy buena semana. Construyamos una buena semana. Nos despedimos nosotros de Cristian, pero todavía tenemos muchísimo más tema aquí en tu conexión matinal. Nosotras pausa muy breve y ya regresamos.